¿Dónde el microbus? Subale, 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 subale Por acá cuesta la vicia, mi prima se subió Y van tan apretados que un señor la embarazó Y hasta que mi entrecifos le encanta el apretón Lo malo es que no saben ni de qué parada son Subale, 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 subale Pasando por Polanco se subió una chava fresa O sea, yo me bajo por favor en la condesa Ella me convirtió con miradas de princesa